Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón